Con las bachatitas sabrosas, con las bachatitas que cambian la diferencia, con ritmo y sabor al estilo diferente. Ok, así que damitas y caballeros, vamos a empezar a bailar sabroso. El tema nos dice, licenciado. Damitas y caballeros, esto tiene un chingo, ya lo escucharon, ya lo escucharon, tiene un chingo, pero un chingo de sabor. Se llama, sé que te quiero mamacita preciosa, hermosa, merezco. Bailamos. Venga dice, se llama y se titula, sé que te quiero, esto se va con sentimiento y sabor, para DJ Capricornio, mi carnalito, mi Francisco Hernández, DJ Capricornio, soy mi madrazo. Sonido. Y se. Son, son, son. ¿A dónde va? Escucha el sabor sabroso. Aquí yo estoy. No tienes el oro, pero sí la corona, por tener la voz más perrona. Sonido zombie te va. Apoya a la banda más cabrona. One Six Seven presente cachondo. Ese cachondo. Ese osocito es Miley Pachuco. Toda la One Six Seven presente con sonido zombie, soy mi madrazo. Y aquí yo estoy. Sonido zombie. Dice. No mires hacia atrás. Mires hacia el frente. La One Six Seven presente. Ese cachondo. Para osocito es Miley. Pachuco, toro, duende, cuate. Son cadrazo de aputazo. Te juro no me hagas. Son sonido. Te doy mi corazón. Para mi canalito Rolly Mix. Inresistibles de New York. Quiero. Sí señor. Dice. Te juro no miento. Te doy mi corazón. Venga. Que sabor. Dice. Mucho dice. Uno, dos y tres mil. Nosotros decimos. Tres, dos, uno. Como la organización resistible ninguno. Venga para la travesita. Erics. Rolly Mix. Famoso ochentos gatita. Xochi. Blackies. Todas las que me faltaron, dice. Esto lo dice esta nena. Con gusto mi padrazo. Cese. Son sonido. Son son. Dice. Que sabor. Que bonito ritmo. Algo diferente señores. Bueno a todos ustedes. Esto se va para Griselda Ángel. Toda mi gente de. Sala, sala guerrero. San José Lagunas Guerrero. Ya no estoy en tu corazón. Para toda la organización reyes del éxito. Daniel Recos. El y famoso Kiki. La güerita cielo gris. Esto lo dice Griselda Ángel. Con gusto mi padrazo. Sonido. Zombie. Dice. Que sabor. Este saludo se va para Griselda Ángel. Y la famosa Monse. Para Alberto Ángel. Y Angelito Leal. El famoso Lalo Hernández. La organización padrinos de y madriñas de la cumbia. Sí señor. Sé que te va. Dice. Perdido estoy. Qué bonito tema. Amor. Venga dice. Para Marquitos pa' ver. Sí señor. Todas mis hijas los niños del sabor. Niños de la noche. Sé que te quiero. Te juro no mienta. Dice. Del cielo cayó una escopeta. A sus padres niños dar. Se los respeta. Siempre con el Simón y Simón ese. Te juro no mienta. Que se escuchen los semimadrazos de corazón. Hasta San Martín. Siempre con el sello perro. El semimadrazos ese. Sé que te quiero. Original sonido sonido. Dice. Ya estamos aquí. Solo queremos recibir. Mi saludo. Con ese tazo. Con Pocho. Venga parece. Ese Juanito. Ese Miklo. Ese Rubio. El samurano. La nueva chiquis. Hasta con él y con dice. Toda mi gente de New Jersey. Ese Cholito. Te juro no mienta. Tigre. Venga presentazos. Te doy mi corazón. Parece Mikey. Te doy mi corazón. Saquerón. Lo veo caral de las... Te doy mi corazón. Hoy con sonido zombie por siempre de por vida. Somimadrazo. Te juro no mienta. Sonido. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Dice. Te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón. Ahí está mi corazón. Yo te doy mi corazón. Bájate a mi mami. Ahí está mi corazón. Yo te doy mi corazón. Yo te doy mi corazón. Ahí está mi corazón. Me encantó el final, ¿verdad de Dios?